¡Franc! ¡Franc va! ¡Franc! ¡Arriba la hierba! ¡No quedó! ¡Nos quedan 15 segundos en final! ¡Nos quedan 15 segundos ya contra el equipo y la gol! ¡Se va a terminar el partido de la historia cita! ¡Se va a cumplir los 43 de una historia épica cumplidos! ¡Se va a terminar el partido de la historia! ¡Se va a terminar el partido de la historia! ¡La Marisa! ¡Señoras y señores! ¡La Marisa! ¡Es el primer campeón de la King's Big Santander! ¡La Marisa! ¡La Marisa! ¡La Marisa! ¡La Marisa! ¡La Marisa! ¡Se es actual en Zalala! ¡Franc! ¡Vos el Zalala como pandén fue? ¡En este momento fui impostos a67 de Zalala y Zalala a cámara! Estamos en finales y tenemos que lanzarnos el equipo! ¡Goncelito! ¡Unes palabras para scorpio! La verdad es que no tiene implicación porque es una liga nueva y creo que la merecemos. Tuvimos de menos a más, sin de menos a los demás equipos, pero yo creo que tuvimos el mejor. La verdad es que el equipo estuvo bien revisado. Ahí están todas las ranizas, dispuestos a ganar la Copa de Campeón de la Kings League Santa Fe. Se empieza a subir, diciendo Santos, con el equipo de la paniza, que hoy manca la historia, que hoy se han convertido en un equipo épico, que hoy fueron los protagonistas de la baila. La Bica Forma Fue. El campeón, el titulo de la boxia. Laну Helga Anetonesa. Que hoy puede que no los detalle el ejero. Gustavo Vоне. ¡Claro campeón de la Bica Forma Fue. Hoy fue mi admiración. Es una ganancia que está por los clubes, y en el caso de los clubes de la fin de la gente. Un equipo que terminó el descanso de todos contra todos, pero que nunca se convirtió, que apostaron por la gloria. Y hoy vuelvo a jugar. Hoy danza el título de Cambronio. Hoy los bandos que las expliquen en América. Cambronio.